Hola que tal a todos, otra vez aquí ya estamos adentro de lo que es digamos el templo de Ginza Voy a dar un pequeño recorrido por aquí para que vean como es esto Cerca de aquí también está el Skytree que no he ido, pero pronto quisiera ir a ver si lo encuentro Aquí está el Skytree desde acá se ve Creo que iré un día de estos si puedo Aquí es donde viene el Mitsuji que es como... Como para la suerte, a ver qué tal, qué tanta suerte tienes Bueno, dependiendo del papel que te salga, así mismo es supuestamente la suerte Luego vendré a tomar algunas Lo que tienes que hacer antes de entrar por lo que recuerdo es ir aquí donde está el incienso este, el humo este Y... como echártelo encima Después de eso entonces puedes ir arriba También debería haber donde lavarte las manos, pero no sé Ah... creo que allá Donde se lavan las manos, hay como un... un pequeño... lugar donde hay agua y te lavas las manos Todo eso se tiene que hacer antes de ir Todo eso se tiene que hacer antes de ir Sí, ahí está la fuente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay muchos extranjeros aquí, tú ya sabes Aquí está la fuente Aquí está la fuente Se supone que tienes que lavarte las manos Este lugar es muy concurrido Y... Y mucho por los... Estranjeros Ahí está policías y todo Ahí está policías y todo Ahí está Bueno, adentro... Si no creo que pueda O... si puedo no sé Pero no los haría No sé... Me sentiría algo mal Ir hasta adentro con la cámara Aquí al lado hay como un... un mini... Para los que no saben, simplemente es... Lo que les dije Lavarse las manos Eh... Ponerse lo que es el humo Después caminar hasta arriba Lanzar las monedas a un cajón que hay al frente Y... aplaudir Luego... Bueno, si hay una campana la... la tocas Y si no, bueno, simplemente rezas de una vez Y... Terminas con dos aplausos más Así es como se hace en el estilo... Shintoista Bueno... Si os dejo... Voy a ver si... Hago todos los que les dije Y después regreso Bye bye